Hola, soy Agus, soy de Santa Cruz. Hacía tiempo que tenía ganas de salir de mi pueblo para estudiar cine, que es lo que me apasiona. Me gusta mucho la fotografía y también he realizado tareas de producción y dirección. Actualmente me encuentro militando en diferentes agrupaciones por los derechos y la visibilización de la comunidad LGBTIQ+. Además, uno de los proyectos en los que nos encontramos trabajando actualmente es la Ley de Preservativos para Personas con Vulva. En este momento integro el equipo de tutorías desde donde acompañamos a los ingresantes en este momento tan clave de sus vidas en el que eligen justamente estudiar artes en la Universidad Pública.